Ahorita que mencionaron eso de la Ouija, yo tengo una duda con respecto a eso que no sé si me la puedan responder. ¿Qué duda, mamá de Stifler? Pues con respecto a estas Ouijas, pues tantas que hay y tantas que venden, mi duda es, ¿realmente cualquier Ouija que te venden funciona? O sea, incluso las Ouijas que te venden así, casi casi en la papelería que nada más es un cartón con las letras, o si tiene que estar hecha de algún material específico para que funcione, por así decirlo. No, es que tú podrías escribir en una hoja las letras y funciona. O sea, en sí, lo que lo hace funcionar es como el ritual, por así decirlo, no tanto los elementos. Sí, la energía. Obviamente, si una Ouija está construida de cierto material, de cierta, puede ser una madera, ciertos materiales que propicien la comunicación con los espíritus, pues funciona, no es que funcione mejor, es que puede funcionar para cosas diferentes. Hay gente que trabaja con la Ouija, por ejemplo. ¿Y al no hacerlo así, se vuelve de alguna manera más peligroso o da lo mismo? ¿Cómo? O sea, si, por ejemplo, tú dices que la madera puede propiciar el contacto con los espíritus. Si tú lo haces así, por ejemplo, como te dijiste, con una hoja de papel, ¿el hacerlo con una hoja de papel lo vuelve más peligroso que si lo haces con madera? ¿O realmente no hay como peligro? Es peligroso con los materiales. Es peligroso con cualquiera que la hagas, ya sea la de la tienda, la de la hoja, como tú quieras. Es peligroso que lo hagas siempre sin saber utilizarlo. Porque has de cuenta que vivieras, no sé, ¿no? Un ejemplo muy burdo, vives en un barrio súper peligroso, güey. Y abres la puerta y empiezas a llamarle a todo mundo, pues no sabes quién va a entrar a tu casa. O sea, si no tienes un filtro de seguridad, no sabes qué está entrando. Y sí, Lady, siempre hay que cerrar la comunicación. Yo, por ejemplo, imagínate, mamá de Stifler, he estado tentada en tener una y me da mucho miedo. Y entonces siempre que digo, ay, sí, me voy a comprar una, digo, no, mejor no. Y ese miedo puede llegar a afectar, ¿no? Incluso ese miedo puede llegar a ser lo más peligroso. Sí, en muchos sentidos. O sea, puede ser incluso que tengas tanto miedo que te imagines cosas que no están pasando. O sea, puede pasar desde eso, que tú en tu cabeza te crees una historia y que te sugestiones y que te empiecen a pasar cosas que tú mismo estás provocando, no necesariamente que sea una energía espiritual. Entonces, desde ahí ya el miedo te juega una mala pasada. Sí, te juega en contra. Yo, la verdad, no entiendo cómo es que antes vendían esas cosas. Así como juegos de mesa, güey. Lo encontrabas en las secciones de la juguetería. Los hacía el Milton Bradley, ¿no? O algo así. Los que hacían el Monopoly y el INSEE y Serpientes y Escaleras las hacían. O sea, se venían como juguetes. Tú ibas a un juguetrón y lo comprabas ahí, ¿no? O incluso a mí me tocó verlo. Ven que en las, ¿cómo se llama? En las farmacias, que ya son más tiendas de regalo que farmacias, y también tenían ahí como que algunos juguillos de mesa y juguetes. Yo incluso en farmacias llegué a ver la Ouija, güey. Sí, te las vendían en todos lados. Y sí te creo, Lady, no es algo que se tome a la ligera, ni es como que digas, ay, no tengo nada que hacer, vamos a jugar la Ouija. Sí. Hay una película en algún servicio de streaming, ya no me acuerdo en cuál, que se llama Verónica. No, mamen. Lo buena que es la película, está basada en un caso real en España, que está documentado. Ah, gracias, Lady. Está documentado ese caso, hay pruebas periciales, policiales, de todo lo que le pasó a una familia que jugaron la Ouija. Ay, güey, esta me está dando escalofríos, hay que jugar. Fíjate que yo de morro, o sea, había una vecina, pero del otro lado de la calle, ¿no? Del otro lado del andador. Y me acuerdo que ella decía, no, pues es que yo tengo la Ouija en mi casa, vamos a juntarnos todos y a jugar. Y era como de, no, yo no quiero. Éramos muy chiquitos. Yo tenía como cinco años y ella yo creo que tenía como unos diez. ¿A poco ya había Ouija, güey? No mames. Pero sí, si un día se quieren asustar, vean Verónica, güey. Vale, vale. Lo tomaré en cuenta.